Con un poco de presupuesto y las ganas de emprender y salir adelante, surgió Marcelo, un emprendimiento familiar sobre la realización de calzado artesanal. Nuestro emprendimiento empezó hace ocho años. Nosotros empezamos con 80 dólares, que era todo lo que teníamos en ese momento. Estamos realizando calzado completamente a mano y lo llevamos al mercado. Fue bien aceptado y con el pasar del tiempo fuimos agregando más estilos con nuevos materiales. Hasta hace dos años se le dio un nombre, que es mi nombre, Marcelo. Nuestras líneas de zapatos que son calzados desde una sandalia hasta una bota industrial. Las dificultades han sido muchas, incluso por la pandemia de la COVID-19, en todo emprendimiento y negocio. Sin embargo, calzado Marcelo ha podido salir adelante gracias al optimismo y a la aceptación de sus productos. Bueno, las mayores dificultades en esta pandemia fue cerrar y adaptarnos a la nueva realidad. La fabricación de un calzado se lleva aproximadamente de dos a tres horas, desde la selección del material hasta el acabado del zapato, junto con la plantilla, el empacado. Se empieza lo que es preparando el alistado para luego unir las piezas, coserlas, agregarle el pegamento y luego montar en la horma para luego pegar lo que es la suela. Pero gracias a la Escuela de Comunicaciones de RSM, junto a Bandesal, Calzado Marcelo ha reforzado abrir nuevas oportunidades en un mercado cambiante como lo es el uso de las redes sociales. Con este posgrado que nos ha dado Bandesal y Red Salvadoreña de Medios, pues hemos implementado parte de lo que hemos aprendido y los conocimientos que se nos han dado para poder posicionarnos y dar a conocer nuestros productos de una forma diferente en línea. Los deseos de superación para salir adelante siguen vigentes como desde sus inicios para un emprendimiento que por hoy genera empleos a más de cinco familias. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos.